Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, empiezo por la moción, señor Ortega, que veo que tampoco está en estos momentos. Lamento si alguien le ha querido enviar a las cunetas, lo condeno, no lo suscribo, porque donde le enviaría no es a las cunetas, sino de vuelta a la facultad de derecho, para que repase un poco de derecho penal, un poco de derecho procesal, un poco de derecho constitucional, un poco de derecho político, y que deje de hablar de golpe de Estado, pese a su innecesaria e inútil intervención en el juicio contra el procés, manteniendo que ahí había una rebelión y, por tanto, un golpe de Estado, en coincidencia con la Fiscaría, quiero recordarle, allí donde esté, por si me escucha, que sé que me escuchará, quiero recordarle que la condena fue por sedición, que es un delito contra el orden público. Por tanto, sigue hablando de golpistas y esto satisface y anima, exalta a sus seguidores, pero sepa que todos los que le intentamos escuchar con un mínimo de rigor jurídico, sufrimos vergüenza ajena cuando vuelve a hablar de golpe de Estado. Respecto a la moción, motivos para reprobar al ministro Marlaska no nos faltan. Algunos han dicho, y aquí no nos faltan por las condenas, las reprobaciones, que en forma de condenas contra el Estado español, cuando Marlaska era juez e instructor, sufrió seis ocasiones ya por no investigar torturas. También por su falta de contundencia, impidiendo abusos policiales en las operaciones Copérnico, Judas, Icario, con la utilización de pelotas de goma, con la utilización de un uso desproporcionado de la fuerza. Y, como hemos visto, esto primero fue contra los vascos, luego ha venido contra los catalanes, pero finalmente se ha extendido contra todo el mundo, porque durante la pandemia hemos visto, desgraciadamente, demasiados episodios de violencia policial contra gente que quizás quebrantaba el confinamiento, pero que no merecían una brutalidad de actuación policial como la que hemos visto en numerosas ocasiones, sin que el ministro del Ramo se digne a salir con contundencia a censurar esos abusos policiales. Pero, por descontado, por lo que no vamos a censurar, a reprobar al ministro Marlaska, es por haber cesado al coronel Pérez de los Cobos. En todo caso, lo censuraríamos por no haberlo cesado antes, sabiendo que se puso de lado de los golpistas del 23F, sabiendo que ha padecido diversas imputaciones por torturas, aunque luego, por prescripción en algún caso, por falta de pruebas en otros, no han llegado a condenar, creemos que no era el perfil para mantener un mando policial en un Estado que pretende erigirse y denominarse y ejercer como democrático y de derecho. Por tanto, vamos a abstenernos en cuanto a su moción, porque, si bien estamos a favor de reprobar al ministro Marlaska, en ningún caso por los motivos que ustedes aducen. Muchas gracias. Gracias, señor Alonso Cuevillas. Gracias.